Fue en el año de 1987 que el señor Julio Napoleón Maya O.B. inició en el negocio de materiales para la construcción con la empresa Materiales Casablanca. Desde entonces, ofreciendo la mejor variedad, calidad y servicio, consolidándose hoy por hoy como una de las empresas líderes de la región, por su excelencia en el servicio y la gran oferta de productos. Actualmente, contamos con una matriz ubicada en el centro de Atoyac de Álvarez. Y cinco sucursales ubicadas en la Y, PECPAN de Galeana, El Paraíso, Zacualpan y Coyuca de Benítez. Atendiendo los segmentos de autoconstrucción, reventas, constructoras y gobierno. Grupo Maya Galeana, se enorgullece en pertenecer al grupo selecto de Consulurama en la República Mexicana, que CEMEX certifica con el reconocido Sello de la Casa, al obtener calidad total en los productos y servicios que ofrece. Grupo Maya Galeana, se en og毎 en la República Mexicana. Atendiendo los segmentos de la U.S. Agro de la Cámara General 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 de la Cámara General. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!